El año 1947 figura en la historia del movimiento obrero español bajo el franquismo como el año de la primera huelga. Este hecho marca el inicio de una nueva época, el renacer de un nuevo movimiento obrero. En estas primeras luchas y otras que siguieron, la clase obrera tuvo que ingeniárselas para encontrar formas organizativas flexibles que permitieran coordinar mínimamente el naciente movimiento sindical. En muchos lugares, los trabajadores empiezan a nombrar comisiones de los hombres y mujeres más combativos, que asumen la representación y tratan de negociar mejoras con la patronal. El Partido Comunista de España decidió dar también su respaldo a las nacientes comisiones obreras. Su táctica fue la del entrismo, es decir, infiltrarse en los sindicatos verticales franquistas. Esta táctica se culminaría en las elecciones sindicales de 1975, en plena agonía del régimen franquista, donde comisiones obreras conseguirían la abrumadora mayoría de los delegados elegidos en las principales empresas del país.